Así, entre aplausos de los asistentes y el himno del programa El Salvador Adelante, llegaban a la tarima el candidato para presidente de FMLN, Salvador Sánchez Serén, y su compañero de fórmula, Óscar Ortiz. Luchó por hacer visible a los sectores más vulnerables de nuestro país, que por muchos años, por siglos, habían sido ignorados nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, nuestros descapacitados, y ahora tienen futuro. El candidato para la vicepresidencia de este mismo partido también se dirigió a la población. Así como ganamos a Osorate, así como ganamos a Gochapán, así como ganamos 13 departamentos, de los 14 departamentos, también ganamos de manera contundente Santana. El apoyo de los integrantes de la alianza Gana se hizo visible en la tarima. A los amigos de la prensa, que siempre me preguntan por el expresidente Antonio Elías Saca, el día y de anoche estuvo el pañuel en ese centro de oración. Miembros dirigentes del partido, así como los militantes, quedaron satisfechos con el recorrido y resultado que obtuvo la caravana del FMLN en todo el occidente del país. Con imágenes de Jaime Gómez e información de David Núñez, les informó Jacqueline Quintanilla, a TV Noticias.